¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¡Pero bien! Y bueno, como estáis viendo, esto es Battlefield, es una de las misiones de dos que ahí la hice con Ángel. Estuvimos experimentando un poquito esta misión, a ver qué tal era, y como veis es de francotiradores. Battlefield a mí me encanta, bueno, yo les expliqué mi historia, ya hace, al principio me tenía, no sé, un poco agobiado, no viví en la demo y tal, pero al final he encontrado su punto de vista bueno y es uno de los mejores juegos, así que yo recomiendo que os lo compréis. También os vengo a hablar un poquito sobre lo de que me ha pasado a mí, a Yuri no, porque no ha estado de vacaciones y no ha podido subir vídeos. Lo siento muchísimo por no haber podido subir vídeos, ya que he tenido problemas de salud, se me rompió, se me quebró, como queráis decir, un nervio de una muela, y se me infectó toda la boca y me llegó a coger hasta el ojo y no podía comer durante tres días. No he podido ver con el ojo derecho durante un día o dos, pero bueno, me he estado medicando, me han hecho dos, bueno, me han podido abrir dos agujeros dentro de la boca para ver si tenía algo, podía salir a cualquier cosa, pero ya estoy mejor y creo que podré ir, bueno, creo no, iré al viaje a conocer a mis compañeros y amigos y hermanos, como lo querías decir, porque tengo muchas ilusiones. Eran las fiestas de aquí, de mi pueblo, no podía hacer ninguna, con muchas ganas que tenía, pero bueno, he estado aquí en casa, tomando el sol y nada más, así que ir jugando un poco a la Play con mis amigos y el ordenador. Bueno, como veis, esta misión es en París o en Francia, no me he acordado muy bien, por el estilo de las casas que estoy observando. Bueno, observando y observé, es muy entretenido estas misiones de Battlefield, ya que, no sé, a mí se me hicieron muy entretenidas, ya que cada vez tienes que ir superando las misiones, que te va diciendo los objetivos, ¿veis? Objetivo localizado, tenéis que ir fijándolos, tiene que ser todo al instante, como estáis viendo, acabo de desbloquear una cosa arriba, es una pistola muy buena, una secundaria, ya que muchos la habréis visto en el online del Battlefield, quienes jueguen y quienes no, la habréis escuchado alguna vez, pero bueno, también vengo a hablaros un poquito sobre un tema que he visto de RGP, TRGP47, su canal lo dejaré en la descripción, es muy buen amigo mío, me ha enseñado una cosa que yo no sabía desde ahora, bueno, lo he escuchado, pero nunca me ha interesado, es poder programar vídeos de YouTube, en YouTube, vamos, para que se suban a tal hora y a tal minuto, ¿vale? Mucha gente me ha preguntado por qué hablo a veces tan raro, yo, por si alguien no lo sabe o algunas personas no lo sabéis, yo soy catalán, y alguna vez me escucharéis decir alguna palabra extraña, si no lo entendéis, me lo decís, puede ser que algún día haga algún gameplay en catalán, os pondría subtítulos, pero, no sé, ya, se os haría muy difícil, pero bueno, como veis, aquí mi PIS se ha conectado, este gameplay ya era de hace mucho, yuri volverá el día 30, hoy es 27, hoy voy a hacer la técnica de programar, se puede hacer sin partner, por cierto, os pondré el link del vídeo y de su canal para que lo veáis, seguir a este chico es muy bueno, le veo futuro en YouTube, pero bueno, también quiero felicitar desde mi canal a LegendArts, que ya tiene mil suscriptores, y se le ha currado bastante, y está haciendo una serie que me entretiene muchísimo, yo que la estoy siguiendo, LegendArts, felicidades, Javi, Javier Tarifa, muchas felicidades por esos mil suscriptores, mías y de Yuri, sin que sigue así, ni que llegues a muchísimos más, y que, vamos, que ya hemos visto tu Social Blade, que gotilla somos, has subido muchas reproducciones, ya que tú más visaste, pero bueno, que aguantes, que subas más visitas, y que sea todo posible. Bueno, os quiero explicar un poquito de qué va esta misión, ¿no? Como veis, ya ha pasado de la noche al día, cosa que me gusta muchísimo, se trata de que han secuestrado, bueno, unos terroristas, han secuestrado a unos de pasta, una gente de pasta, por lo que ven, bueno, ahora mismo lo veréis, pero en el camino se ve que van cogiendo a rehenes, a peatones. Ahora, como veis, va situando, atención, múltiples contactos, por la izquierda, derecha, veréis que cuando, luego tengo que matar al jefe, ¿no? Representa que es el jefe de la banda, sale corriendo por patas y, no sé, ya veréis, es muy divertida esta misión, más las que he hecho, ya he terminado todas, yo os aconsejo que las juguéis, porque, madre mía, vale mucho la pena, me gustaría ver, yo qué sé, no, no he hecho la, la, la campaña, aunque la que, la quiero hacer, la haré, un día de estos, que no tenga ganas de hacer nada, diré, voy a hacer la campaña, ahora va, la campaña, mira, llama, Yuri aquí me decía, llama, llama, estaba con Ángel la llamada, Yuri ahora mismo estará de vacaciones, el día 30, vuelvo a repetir, volverá y se pondrá mucho las pilas, antes me ha enviado un mensaje por Facebook, por privado, de hecho, cuando vuelva, nos pondremos las pilas, yo, bueno, vale, va, yo ahora mismo, eh, tengo un poco la cara hinchada, ya no tengo el ojo cerrado, como antes, lo he llegado a tener cerrado, no poder ver nada, eh, y apoyar mucho a mis, a los amigos que me han apoyado, como Guille, y a NERAC y a muchísimos más, mmm, es que si empiezo a decir nombres, mafia, yo que sé, muchísimo, es que, me moriría, pero bueno, eh, he estado mirando ahora que, eh, mucha gente hace live streaming en YouTube, no, en el de Twitch, o ahora mismo el Switch, no me acuerdo el nombre, lo siento por no saber el nombre, sabréis cuál es, pero yo soy así, de torpe, pero bueno, eh, está haciendo muchos live streaming, yo puede ser que incluso haga alguno del LOL, del Lear of Legends, Lear of Legends, que no soy muy bueno, os reiréis de mis novatadas, os reiréis de todo lo que haré, pero bueno, incluso, a veces me hago buenas partidas, ya tengo un buen maestro, a mi Yoda, que es mafio, que me va enseñando poco a poco, me dice, tú juega con los bots y aprende, y yo, pues bueno, vamos a jugar con los bots, y voy a intentar aprendiendo, 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 bueno, como veis, la misión ya, es un poco bastante larga, ya que, estamos intentando, ir lo más rápido posible, y, y no fallar, porque, cualquier cosa, o sea, si tú no matas, veis a este, por ejemplo, yo voy a correr un poquito más, y ya habríamos fallado la, la misión, lo veis, ahí dice, avanzad, ahora llegaremos al punto clave, como veis, creo que era ese edificio, ahora veréis, ahora veis, aquí, mi, mi super fallo, veis que, ha habido un momento de la misión, que, Ángel y yo estamos en Skype, y vamos diciendo, ya, y empezamos a matar, a, a los dos a la vez, para que no saliera uno corriendo, perdón, por la subida de voz, porque hay un mosquito aquí, que me está tocando mucho la moral, y ya me está comiendo vivo, ay, bueno, este franco, no sé cuál es, ahora mismo, ni tengo idea, ni mismísima idea que es, aquí no, aquí no juega mucho al Battlefield, bueno, aquí ya iba por la mitad, de, de jugar al Battlefield, y ahora ya soy, y aquí la, cuatro, no es que haya jugado mucho, pero bueno, ahora fijaréis, que aquí nos dan la orden, de tirar las bombas de humo, veis, veis, pulsar preparados, lanzar granadas de humo, uno de gas, o no sé qué, le damos la orden, y Ángel, bueno va, tú los de la derecha, yo los de la izquierda, estamos listos, vamos, y ellos tiran, ahora os veréis, y aquí inmediatamente, empezamos a dar tiros, esta misión, la hemos hecho dos veces, no sabemos, os voy a ser sinceros, conseguimos, los rehenes, conseguir los rehenes, pero ahora veréis, como salen por patas, veis al jefe, o al terrorista, nos lo cargamos el primero, y yo, por supuesto, empezó a liar de tiros, pero bueno, aquí acabó la misión, así que nada, muchas gracias por todo, like favoritos, y hasta la otra, adiós.